Reducción extrema Hay sistemas que resultan más fáciles Pero yo hago el de reducción más complicado Si otro lo ves más fácil Lo hace más fácil, pero yo lo que hago es Multiplica La primera ecuación ¿Quién me está haciendo la competencia? ¿Quién es? ¿Que eres tú? Te voy a dar Por el coeficiente de X en la segunda Y multiplica La segunda ecuación Por el coeficiente de X en la primera La primera con la segunda Me explico Le va a ganar más ¿Quién va a ganar más? Pues esta la multiplico por 3 Y esta por 4 ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué Entonces me queda Voy a poner aquí abajo 3 por 4X es 12X Menos 15Y igual a 30 Y 12X Y ahora resto Os sumo Esta La multiplico por este Aquí y aquí Y esta la multiplico por esta Aquí y aquí ¿Por qué? Porque ahora tengo aquí 12X y 12X No La resto o la sumo Depende de lo que me convenga Yo la voy a restar Pero como yo no sé restar Le cambio el signo al lado de abajo Y ya está 12X menos 12X es 0 Y la parte que no me gusta Bueno aquí paso 3 de espejo Y la parte que no me gusta de reducción ¿Cuál es? Es la parte que no me gusta Es la parte que no me gusta Ni idea ¿No? ¿Tú no sabes restar polinomio o qué? Es que no Es que no sabes restar ¿Sabes restar o no? ¿Veo? 12 menos 12 es 0 Menos 15 menos 8 Menos 23 es 30 Menos 72 es menos 46 Pero es que yo no sé restar Yo no sé restar Y como no sé restar Lo que hago es cambiar el signo y sumarlo Es que no sé restar Los informáticos no sabemos restar Es que yo no sé restar ¿Qué quiere que te explique? Yo no sé restar Yo le cambio el signo y lo sumo No puedo explicar otra cosa Soy informático Tengo Estas cosillas que no Estos problemas Esto lo estoy restando Pero mi experiencia es que cuando yo digo resto La gente hace lo que le sale de ahí Directamente Voy a restar 12x menos 2x es 0 Menos 15 más 8 En vez de restar suman o cualquier cosa Para obligar a que la gente reste Le digo no Cambia el signo Cambia el signo Y luego lo suma No, no Por eso te digo Que hay que cambiar el signo Pon ahí restar 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 Me levanto a las 8 Antes Me levanto a las 8 Ahora Hola, buenos días Pregunta Y así es como las abuelas hacen que los niños respeten las clases No, no lo quiero Ahora hablamos Porque como si es así es que no Se lo dije a tu madre el otro día Es que no No está haciendo nada Bueno Despejo Ya está entero que tiene que restar No sé Es que no sé cómo explicártelo O resta O suma lo opuesto No sé Si no sabes Pero es que no se suma Cambiaría el signo No 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 Porque menos 46 entre menos 23 es 2 Y ahora una vez que despejado Paso 4 Sustituyo La incógnita En cualquiera de las dos Ecuaciones iniciales En esta por ejemplo 4X más Perdón Menos 5 por 2 Igual a 10 Esta mañana 4X igual a 20 X igual a 5 Adiós Adiós ¿Por qué?